¿Las extensiones o ya quedan? No, no, las extensiones ya quedan, te duran 5 meses, tranquilo, así que para Vancouver las vamos a tener puestas, así que es genial, porque nos ayuda mucho el peinado. Y con relación, digamos, a tus colegas en otros rubros, ¿ya has tenido, digamos, algún tipo de interacción con quien la va a vestir o de acuerdo a lo que se va a poner, cómo va a ser el peinado? Sí, 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 ya sabemos, sí. ¿Ya se han comunicado? Sí, 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 de hecho hemos, sí, yo la he visto con el vestido. Vos sos de familia así, de historia, ¿no? De peluqueros, tu papá y todo eso, no va a quedar como que va a ser una chica con pelo, o el pelo para una chica no es que va de... No, 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 va con pelas. O por ejemplo, muchas veces va el vestido y después el personaje, no va a pasar eso, va a ser armónico y va a ser ella. Sí, sí, el vestido es un vestido tranquilo, porque Luisana suele tener ese perfil de nada cargado, digamos. No, sí, es un vestido de novia, pero quiero que sea sorpresa. Vos ya lo viste, vos ya lo viste. Sí, es re linda, está divina. ¿Lanco es? Sí, es clarito. Es clarito. No, me maté, imagínate, le cuento el vestido. Nosotros estamos atacando. Aparte va a estar linda, está bueno que vean a la novia, viste, a ver cómo aparece. A ver luego está toda la prensa, si va a haber, supongo que se va a acercar, a lo mejor debe haber como una especie de portón. Por galito. Claro. Yo supongo debe haber, ¿no? Te va a acercar. Sobre todo con Buble y Luisana, que saben el tema de la expectativa que ha importado la gente de la prensa. Yo creo que la vendieron, ¿no? La exclusiva, una revista de afuera. No, no, yo lo que sé es que ellos canje no hicieron nada. Hicieron todo pago, así que... Deciden eso. Pero pensé que era una revista, me parece que, no sé si no la habían vendido, porque no está mal. No, no, no está mal, pero no, no, yo sé que ellos pagaron todo. Ajá. Entonces eligen. Eligen. Porque me parece que son dos figuras populares que a lo mejor no tienen que hacer una selección de medios. Me parece que deben, deben de abrir, entregar, no sé de qué manera. Entregar material. Entregar material. Seguro van a entregar. Es el sábado, las revistas importantes tienen tiempo, lunes, martes, miércoles, por eso. Salen antes. O un especial. Van a entregar suplemento especial, quizás, Casalito. Sí, además, Pintesebana. Paparazzi, bueno, se tiene que resolver, como se programa. Pregunto, a ver, día jueves, entonces, por civil. Día sábado, casamiento con fiesta, y después Vancouver, ¿cuándo? Vancouver en mayo, recién, el 20 de mayo. 20 de mayo, un poco. O sea, que la luna de miel es antes o después de Vancouver. Después de esta, de ahora. Antes de Vancouver. Antes de Vancouver. Después del próximo sábado. Bueno, Bebe Sander está con nosotros, va a ser la peinadora de Luisana Lopilato. Es una de las personas que sabía más en cuanto a este casamiento que se viene, en cuanto a la imagen que va a tener nuestra Luisana en esa boda con Michelle Bublé, una de las voces mundiales más importantes y más convocantes. Así que, bueno, esperemos que tengas un buen trabajo. Muchas gracias a todos. Chicos, nos vemos un equipo bárbaro. La verdad, los felicito. Y saludos a tu papá, Alba, que yo te quiero mucho. Gracias, eh. Muy bien, de esta manera estamos yendo a un nuevo corte de intrusos, eh. Ya están llegando más protagonistas. Por ahí, a ver, a ver, a ver. Por ahí ya llegó.